Yo... ¡Uh! ¿Qué pasa, Grumeter? Soy el Capitán de Xer y os traigo un vídeo rápido sobre cómo conseguir hasta 180 protogemas de esta manera. Totalmente free to play para todo el mundo, 180 protogemas que nos vendrá muy bien para la futura Gieland o porcazuja, por quien queráis tirar. Pero bueno, como digo, en este evento web, nuevo evento web, que es donde conseguiremos 120 protogemas de las 180 que podremos llegar a conseguir, será en este evento web, donde Klee y Albedo irán a buscar comida, irán de excursión y nosotros tendremos que hacer cositas dentro del juego o compartir enlaces para que nos den estos puntitos de aquí, con estos puntos enviaremos a Klee de viaje y Albedo en un mensaje que está aquí encima del perrete. Una vez que lo enviemos y regresen, nos traerán recompensas, que accederemos a ella desde este librito y vemos que podemos conseguir 20, 50, 80, 120 protogemas enviándolos de viaje, además de la última recompensa, que son 2 libros y 20.000 moras, que no vienen nada mal. Aparte, dándole aquí al estandarte este que vemos aquí, podremos copiar el enlace y simplemente por copiarlo, otras 10.000 protogemas para nosotros, o sea, otras 10.000 moras, no protogemas, eh, otras 10.000 moras para nosotros. Así que aquí conseguiremos 120 protogemas y las otras 60 protogemas restantes estarán en un código que han puesto nuevo, que lo tendréis abajo en la descripción, así que correr a canjearlo antes de que se caduque, porque ya sabéis que los códigos tienen duración límite, así que no dejaré por abajo en la descripción ese código para que todos podáis copiarlo y en el comentario fijado para que todos podáis conseguir otras 60 protogemas extras aparte de este evento. Como digo, el evento es muy sencillo, simplemente conseguimos puntos haciendo misiones dentro de Genshin Impact, ¿vale? Cómo conectarte al día, hacer encargos y te van a dar estos puntos. Con estos puntos enviar de viaje al personaje a Klee y Albedo a buscar comida. Una vez que vuelvan de viaje, como veis, pueden llegar a tardar de 4, 5, 6 horas de tiempo real, ¿vale? Y cuando vuelvan nosotros tendremos nuevas fotitos, como veis, que yo ya los he enviado y cuando lleguemos a la tercera foto, otras 30 protogemas, cuando lleguemos a la novena, otras 30 protogemas, ahora a la novena, a la sexta, ¿vale? Que me he motivado, pero bueno, así sucesivamente. Así que nada, espero que te haya gustado el vídeo, deja un buen like, suscríbete para enterarte de todo y nos vemos en la próxima, así que yuho, yuho, la botella de run.